No es curiosidad, cuando el disco no se ve, siempre sigo a que no me voy. Te voy a ir a la noche y yo espero que me pierdas más. No es curiosidad, cuando el disco no se ve, siempre sigo a que no me voy, siempre sigo a que no me voy, siempre sigo a que no me voy. No es curiosidad, cuando el disco no se ve, siempre sigo a que no me voy, siempre sigo a que no me voy, siempre sigo a que no me voy. ¡Gracias!